Hoy lanzamos Carnavales 2018 en Chacabuco, que se van a estar realizando este próximo fin de semana, 10, 11, 12 y 13 de febrero, a partir de las 21 horas en el circuito que se realizó el año pasado, va a ser frente al Palacio Municipal, el recorrido va a arrancar desde San Martín y Reconquista, se va a dirigir hacia Pueyrredón, doblando hacia la izquierda y culminando en Saavedra y Pueyrredón, ese va a ser el circuito. Vamos a tener 4 noches de mucho espectáculo, donde se van las comparsas, las distintas agrupaciones, van a estar mostrando todo lo que vinieron preparando durante este 2018. Tenemos la suerte de tener muy buenos espectáculos en Chacabuco, gente que está trabajando constantemente en esto, que es reconocida en la zona, que es reconocida en Carnavales tan importante en la provincia, así que bueno, hay una muy buena expectativa. Este año decidimos tomar la iniciativa y organizarlo desde el municipio, así que bueno, lo venimos trabajando con la gente de salud, con la gente que tiene que ver con la seguridad, con todos los artífices que estamos trabajando para poder realizar un carnaval como le corresponde en a Chacabuco. Todas las noches vamos a cerrar con el sorteo de una bicicleta en el canje del pomo de espuma, que eso vaya a ir, después se lo va a estar explicando Ezequiel, así que bueno, que los chicos van a tener una bicicleta por noche, que va a haber muy buenos espectáculos, que nos van a estar acompañando la comparsa Bombay, el grupo Horus, Niakiña Ya, son las distintas expresiones que hay en Chacabuco, la murga explota el parche, no me quiero olvidar de ninguna, despertando ilusiones, vamos a tener carrozas, va a haber un muy buen espectáculo, va a haber dos noches cada uno, va a estar en dos oportunidades. Así que bueno, esperemos poder cumplir con las expectativas que se generan en nuestra ciudad y que todo salga en armonía, en paz y con la mejor buena onda que tienen todos los chicos que estuvieron trabajando atrás de estos carnavales. Este año vamos a contar con un vallado para que las comparsa y los equipos se puedan estar transitando en el espacio y que todos podamos ver el espectáculo que ellos brindan. Va a haber sectores de, vamos a tener el fogón y el patio de comida de un sector, entonces vamos a tener armados sectores donde van a poder cruzar para consumir las distintas propuestas gastronómicas que haya. Entonces vamos a tener una iluminación LED en todo el circuito que se va a estar realizando y esto es un desafío que nos llevamos con Ezequiel de querer organizar carnavales cada vez, cada año que estemos un poquito mejor a lo que se venía realizando y levantar la vara año tras año que Chacabuco se merece unos carnavales dignos como es nuestra ciudad. En esta oportunidad los carnavales 2018 va a contar con alrededor de 20 instituciones de nuestra comunidad participando, ya sea en el Club 9 de Julio que va a estar a cargo del fogón, como también las sociedades de fomento que van a estar en el sector de silla porque vamos a contar con un sector de silla para todas las personas grandes o aquellas personas que quieran sentarse a ver el espectáculo a un precio muy económico y también vamos a tener los diferentes puestos de espuma que son 8 y ahí van a estar 8 instituciones de nuestra comunidad. La verdad que hay muchas expectativas como lo decía Juan y nosotros trabajando poniendo todo nuestro esfuerzo para que Chacabuco tenga un carnaval como se merece la verdad que estamos muy contentos de lo que hemos trabajado hasta el momento y bueno, esperamos que nuestra comunidad nos acompañe hay mucha gente que se preparó durante todo el año para estar luciéndose estos días y necesitamos que la comunidad acompañe este espectáculo así que bueno, contentos por todo lo que hemos logrado y agradecerle a los medios por dar la difusión durante todo este tiempo y durante esta conferencia que estamos realizando pero también a cada una de las comparsas, de los grupos de artistas que van a estar participando y que cada uno aporta para que lo que decía Juan tengamos un carnaval año a año mejor si el horario de apertura va a ser 21 y 30 horas y el horario de cierre va a ser 12 y media a una de la madrugada eso es por una cuestión del área de seguridad que bueno, una sugerencia para que todos sea normalmente digamos nos propusieron ese horario nosotros hemos preparado una fiesta de disfraz donde los chicos se han anotado, se han presentado con diferentes disfraces lo que a ellos les gusta la idea es poder desfilar con ellos las cuatro noches hacer una de las noches la presentación de ellos acompañados obviamente con su familia que va a estar sentados por supuesto acompañándonos y vamos a hacer también un sorteo como dijo Juan va a haber premios hemos conseguido bastantes premios para los chicos que después los vamos a anunciar así que bueno, vamos a hacer un sorteo y vamos a elegir el disfraz 2018 así que bueno, obviamente esto abre a que nuestros carnavales también el próximo año se sumen más chicos todavía estamos a tiempo si alguien quiere pueden dirigirse al jardín Zapiola 37, Jardín Pinocho pueden ir a anotarse los vamos a incorporar, no hay ningún problema así que bueno, los invitamos a todos para que obviamente estén puntuales porque va a haber muchas sorpresas los chicos pueden ir disfrazados si tienen algún disfraz que les haya quedado de un jardín o de alguna fiestita o si ellos quisieron hacerse un disfraz propio no vamos a poner esos requisitos vamos a dejar que la familia los acompañe y que ellos puedan elegir su disfraz así que pueden participar todos los que quieran así que invitamos a ellos o si tienen por ejemplo gente de Cucha, gente de O'Higgins siempre han venido para los granitos en otras ocasiones así que también está bueno poder incorporar gente de la zona así que bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias